Dime quien es el que gobierna, dime quien es el que manda y porque tu lo has elegido Dime los malos, quien los recibe, dime quien es el que sobrevive y porque tu lo has decidido Y dime también, quien es aquel terrorista y dime también, porque Digo porque la policía, digo, nos debería defender De su misma sombra Digo quien es el terrorista, digo, salta a la vista y tal vez Tu no lo sabías Y digo también, quien es aquel que vigila y dice y lo sabe, porque Digo porque la policía, digo, salta a la vista y tal vez